¿Querés ganarte todo este hardware? Te invitamos a que participes en el sorteo especial de 100.000 suscriptores donde estamos sorteando todos estos hermosísimos productos. El link lo van a tener en la descripción. Y es sumamente sencillo chicos participar. Solo tienen que seguirnos en nuestras redes que les vamos a dejar como dijo Tommy en la descripción. Así que bueno, participen y que ganen mejor. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. El día de hoy traemos un video muy pedido por todos ustedes. Que es nada más y nada menos que un top de headsets o auriculares gamer inalámbricos precio-calidad. Esto porque cada día es más necesario el uso de menos cables y de simplificar nuestro día a día con el uso de tecnologías como los periféricos inalámbricos. El levantarte a apagar las luces, el alejarte para cerrar la ventana o incluso ir al baño. Son cosas que con headsets normales no podríamos adquirir. Todo esto lo enfocaremos en el marco de la pandemia por la cual estamos atravesando a día de hoy. Así que si querés saber qué headset conviene en comprar, quédate hasta el final y averigüémoslo. Yo soy Tommy y te doy la bienvenida a Tecno Reviews. Vamos a empezar este top con un headset de una marca bastante conocida como lo es Razer. En este caso con sus headsets Razer Nari en su versión Essential. Que es más económica que los Nari normales ya que no dispone de iluminación RGB. Que desde ya decimos que no es tan importante ya que al fin y al cabo no podremos verla. Lo que sí contiene son unos drivers de 40 milímetros con imanes de neodimio. Y una frecuencia de respuesta de 20 Hz a 20 kHz en conjunto con una impedancia de 32 ohms. Los cuales nos otorgan una calidad de sonido muy buena y suficiente para jugar durante largas sesiones. Largas por el hecho de que tiene una autonomía de 16 horas aproximadamente. Así que para jornadas muy extensas de juego nos vienen bastante bien. Finalmente debo decir que el precio a día de la fecha ronda los 26.400 pesos argentinos o 130 dólares americanos en Amazon. Seguiremos la lista con una apuesta de la marca Logitech para el mercado de los auriculares gamer inalámbricos. Que en este caso es el Logitech G935. Estos fácilmente podrían considerarse como los mejores headsets o más premium de la marca a día de hoy. Puesto a que ofrecen muchísimas tecnologías y características que valen la pena destacar. Tales como sonido 7.1, RGB Lysing y transductores Pro-G propietarios del fabricante. Luego tenemos unos drivers muy grandes de 50 milímetros. Con una respuesta de 20 Hz a 20 kHz y una impedancia pasiva de 39 ohms. Y bueno, finalmente para terminar con estos auriculares cabe recalcar su autonomía que es de 12 horas. Que es en el punto en donde más flaquea. Su valor es de 25.700 pesos argentinos o 140 dólares americanos en Amazon. Comenzamos ahora con unos headsets de la marca Corsair. Es más, son considerados por muchos como el mejor headset para gaming. Y son nada más y nada menos que los Corsair Void Elite. Los hermanos del Void Pro. Los Void Pro son unos auriculares de gama alta que nos otorgan unos drivers de 50 milímetros. Con una respuesta bastante plana de 20 Hz a 30 kHz. Y una impedancia de 32 ohms. Luego, bueno, tenemos tecnologías muy clásicas de los periféricos de Corsair. Como lo son la iluminación RGB personalizables con IQ. La interfaz de Corsair o en el caso de la gama alta, el sonido 7.1 Surround. Su micrófono es unidireccional y tiene una respuesta de 100 Hz a 10 kHz. Con una sensibilidad de menos 42. También es comandable desde los botones incorporados en el mismo auricular. Que es algo que se agradece en el día a día. Finalmente, su batería ronda las 16 horas de autonomía. Y cuesta algo más de 26 mil pesos argentinos o 120 dólares americanos. Siguiendo con el top, nos encontramos a un producto de Corsair nuevamente. Y en este caso, es su modelo HS70. Este headset tiene la particular forma y diseño minimalista que hace que pase desapercibido. E incluso lo hace útil en uso urbano usando colores apagados o bastante sutiles. Sin detalles muy pintorescos, salvo el logotipo de la marca en el centro de cada oreja. Cuenta con drivers de 50 milímetros con una frecuencia plana de 20 Hz a 20 kHz. Que nos van a ofrecer una calidad muy buena y estandarizada a día de hoy en el mundo del gaming. Posee audio 7.1 Surround. Modificaciones vía software como mencionamos en su hermano mayor. Micrófono removible unidireccional con respuesta de 100 Hz a 10 kHz. Y una autonomía de batería que ronda las 16 horas para luego volver a la carga. Es sin duda una opción muy recomendada para aquellos gamers que buscan una opción algo más minimalista. Y les encanta la marca Corsair. Aunque, eso sí, su precio no es el más barato de la lista. Llegando a valer o a encontrarse a partir de los 23 mil pesos argentinos o 110 dólares americanos en Amazon. Siguiendo con la lista, nos encontramos nuevamente a Logitech. Pero esta vez con su modelo Logitech G533. Un modelo que apunta a la gama media de los headsets con la opción de wireless para mucha mayor comodidad de los usuarios. Al igual que los anteriores auriculares de Corsair, comparten la similitud de un diseño que apunta más a lo sobrio y a lo minimalista. Haciéndolo también apto para llevarlo en la calle y que pase desapercibido. Su calidad de construcción y sus especificaciones, que ahora te las detallaré, son muy buenas. Contando por ejemplo con almohadillas y vincha de tela. Y una construcción robusta, mezclando materiales plásticos, metálicos y plásticos espejados, que da una estética muy premium. Este headset cuenta con drivers Pro-G de 40 milímetros. Con una respuesta de frecuencia muy plana de 20 Hz a 20 kHz. Y un micrófono unidireccional rebatible con una frecuencia de 100 Hz a 20 kHz. Algo normal y suficiente para que podamos comunicarnos con nuestro equipo en los juegos online. Finalmente, cabe decir que tanto su autonomía y su distancia de funcionamiento comparten el mismo número, que es 15. 15 metros en el caso de la distancia y 15 horas de autonomía en el caso de la batería. En cuanto al precio, estamos frente a una opción muy económica y que promete bastante. Llegando a valer 18.500 pesos argentinos o 120 dólares americanos en Amazon. En el penúltimo puesto, tenemos a un headset que la verdad sorprende y mucho. Ya que nunca antes había pensado en siquiera tomar como una opción viable el uso de un headset de esta marca. Estoy hablando de Sony con su modelo Wireless Headset Gold. Y sí, ya sé. Antes de que me salten al cuello y digan que es pensado para PlayStation 4, déjenme decirles que se equivocan y bastante. Ya que por su precio, que ronda los 14.000 pesos argentinos y los 100 dólares americanos en Amazon, nos otorga unas muy buenas especificaciones como drivers de 40 milímetros, audio 7.1, perfiles de audio intercambiables y una autonomía que ronda las 8 o 9 horas de uso. La verdad es que es una opción muy factible si no contamos con mucho dinero y buscamos una opción para jugar en PC a bajo costo. Ya que podemos utilizarlo de manera normal en la PC, incluso usando su micrófono. Que pareciera que no tiene a simple vista, pero tiene y tiene tecnologías anti ruido para mejorar la calidad de sonido que nos otorga. Sin duda, un integrante del top que da mucho de qué hablar. Llegamos al tramo final donde se encuentra un headset que quizá ya muchos sepan cuál es, ya que cuenta con el apodo del mejor headset wireless por muchísimas personas y no es para menos, ya que tiene cosas interesantes a destacar que ahora mismo veremos. Se trata del HyperX Cloud Flight. Este auricular cuenta con un diseño atrevido y minimalista muy típico de HyperX, con construcción en metal y plástico y una retroiluminación en rojo con dos efectos disponibles a través del software, que son la iluminación estática en rojo y el efecto de respiración también en rojo. Luego podemos apagar los LEDs para maximizar la autonomía de la batería, la cual varía entre 15 horas con la iluminación activa y 30 horas con la iluminación apagada. Y sí, si te olvidas de cargarlo, no va a ser problema, porque probablemente siga manteniendo batería de sobra en reserva, o podemos simplemente cargarlo mientras jugamos y ya. Sus drivers son de 50 milímetros con imanes de neodimio con una clásica respuesta plana de 20 Hz a 20 kHz, los cuales no tienen muchas falencias en cuanto a graves, al menos a lo que en gaming respecta. Luego, también tenemos un micrófono desmontable con su presión de ruido pasiva, que nos brinda una respuesta de frecuencias de 100 Hz a 7 kHz, que quizá sea el punto en donde más falencias se detecten en este producto. De buena manera, no deja de ser un producto muy completo y uno de los mejores en cuanto a precio-calidad, llegando a encontrarse a partir de los 18 mil pesos argentinos o 125 dólares americanos en Amazon. Sin duda, un precio muy acorde a lo que nos ofrece. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado esta guía. De ser así, no olviden dejar su like, compartir el video con sus amigos y suscribirse al canal. Yo soy Tomi de TecnoReviews, te mando un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!